Esta es nuestra imagen del día. La inseguridad sigue manteniendo en Barranquilla su movimiento pendular que va del hurto y el atraco al homicidio y viceversa, sembrando intranquilidad en la ciudadanía y generando convocatorias aún sin fin de consejos de seguridad cuyos resultados no se ven a simple vista. Por el contrario, pareciera que los hechos delictivos se multiplicaran. Hechos en los que jóvenes delincuentes menores de edad participan cada día más, ampliando la frontera de la impunidad y dejando a mucha gente en el luto y la orfandad, lo que hace más amplio el círculo juvenil de la delincuencia. Cada día es más frecuente conocer actos criminalmente crueles en los que los asesinos de la más experta frialdad son casi niños que por su edad no reciben el castigo correspondiente. Tal situación es uno de los más grandes desafíos del Estado y de nuestra sociedad, en cuyas manos está la solución, que no tiene un camino diferente al de buscar salidas en lo social.